bueno este vídeo lo he hecho porque es importante aclarar una cosa y es que por ahora no tengo intención de realizar ningún tipo de glosario ni de realizar ningún tipo de vídeo específico de vocabulario por varios motivos el primer motivo es porque el vocabulario que vais a necesitar el que vamos viendo en los vídeos por lo que no creo que haga mucha falta de saturado con vocabulario segunda razón hay muchos vídeos de vocabulario en youtube también existe una plataforma que se llama spread design que ahí podéis descargar la aplicación de forma gratuita y podéis consultar el signo que queráis por ejemplo si estamos estudiando voy a hacer la compra al supermercado y te hace falta el signo de supermercado no sabes cómo es pues directamente buscarlo ahí porque seguramente aparecerá o por ejemplo si queréis algo más específico el nombre de un pueblo o el nombre de una ciudad si se puede deletrear pero no todo el mundo tiene la capacidad de entender el deletreo o el dactil lógico rápido por lo que al final te va a llevar más tiempo por eso si es un signo que vas a usar es muy recurrente pues te aconsejo de que lo busques te quedes con el país o que te quedes con el nombre de la ciudad o de la región que seguramente no aparecerán todos pero bueno si aparece el que está buscando pues magnífico así que bueno aquí os dejo este mensaje para que un poco os gestionáis el vocabulario vale venga nos vemos la próxima clase chao y